En honor al señor Reza Palomares, que es mi abuelo, fundador de la danza de Arritos en Guadalupe, creo que esto es básicamente por el amor que él le tenía a la danza. La danza era todo para él, entonces él caminó junto con mi abuelita durante muchos años para que esta danza te hiciera cada día más, por eso es que de todo corazón ofrezco esta portada en honor a él, en honor a la Virgen, porque sé que él deseaba con mucho que en algún momento llegara el encuentro de Arritos aquí a su comunidad. Entonces yo sé que ahorita él está contento, que él va a disfrutar este momento, y sin duda no es más que en honor y en agradecimiento a él, porque al final del día de él es un pilar de esta familia, y gracias a él somos las personas que somos. Obviamente también agradezco a mis padres, a mi hermana, porque ellos han sido apoyo en todo momento. La portada la mandé a hacer con semillas, sobre todo porque quería que representara una imagen de los arreros, entonces para que se viese un poquito más detallada, el tono de las semillas iba a dar más realce a toda la figura de un arrero. Esto vamos a ver. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!